hola mis amigos pues lo prometido es deuda como dicen aquí estoy con otro vídeo para trasplantar mis aunions miren este este es el lily pad y lo tengo en esta maceta yo siento que ya requiere otra maceta más grandecita y tengo aquí otros este se acuerdan que lo trasplante la vez pasada ya tiene bueno ya tiene un algo de tiempo lo puse nada más en esta maceta de de una botella de refresco porque se estaba pudriendo pero miren ya se está recuperando muy bonito aquí le quité uno no fue que se quebró entonces ya no salió nada de acá y aquí tengo otros el sunburst miren este también este le quiero cambiar el sustrato porque la maceta está muy bien pero de tamaño pero de todas formas le voy a poner otra maceta y cambiar el sustrato miren este este está precioso este es el onion pink wish que después voy a estar vendiendo algunos de ellos miren aquí yo le quité uno y salieron dos pero los veo muy albinos no sé si después ya se van a poner se van a poner más rosita pero lo voy a poner en algunos la maceta más grande y aquí tengo este otro también que es la maceta ya se quebró miren este ya le corte aquí varios y miren qué bonitos ya están saliendo este es el sub el onion super van este también voy a estar cambiando el sustrato y la maceta porque está rota voy a estar poniendo el sustrato acá que los voy a quitar acá en este en este recipiente y aquí voy a echar la basurita de aquí ver que le nace a las plantitas el pastito y todo eso este es el onion black que le dicen si entonces se me estaba pudriendo y fue que lo rescate lo tenía yo en un arreglo si miren las raíces que tiene y este sustrato no está muy viejito pero después lo voy a componer le voy a estar poniendo humos de lombriz bueno entonces decía que voy a poner todo el sustrato acá yo creo que sí el que vaya yo a estar sacando de las macetas lo vamos a colocar acá y lo voy a estar poniendo en esta maceta blanca de estas compré hace un tiempo varias en la tienda de prichos y pues ahí me quedaban unas yo pensé que nada más era una y no son tres las que todavía tenía yo ahí este sustrato es les digo este es más mineral tiene piedra pomex y estiércol de borrego y le voy a estar poniendo un poquito de de humos de lombriz otra vez me tocó anoche preparar más este más sustrato porque ven de las otras plantas me lleve bastante bastante sustrato cuando son suculentas pequeñas es bien poquito lo que se lleva pero cuando son como las otras que eran gigantes eran grandes las macetas y la suculenta pues miren estoy poniendo aquí humos de lombriz entonces si necesitamos más sustrato humos de lombriz y le voy a estar poniendo también este agregando un poco un poco de micorrisas y las micorrisas que queden adentro ahora si voy a ponerlo así y oprimimos un poco así que le voy a estar agregando otro poquito de sustrato alrededor ahorita ya es tardecito acá en la casa está aquí mi ciudad está haciendo un poquito este en el día de solecito pero ahorita ya en las tardes ya como que se empieza a sentir un poquito de frío entonces vamos a ver hasta donde nos da tiempo de de hacer el video bueno miren ahorita les voy a estar enseñando al final y voy con este otro a ver si me da tiempo de hacer este que está acá a un lado miren cuánto pasto tiene este tiene algunas piedritas acá que le puse son grandes de esas de las de río pues ahorita las vamos a estar volviendo a ocupar lo bueno que ahorita si no tenemos música acá miren aquí está un chiquito que se le había caído hace tiempo y lo metí nada más ahí y este de plano está bien feito ya no sé si se vaya a dar algo acá miren se des se desintegró pues yo siento que este no tiene mucha raíz miren no tiene mucha raíz miren este de plano también este se había quebrado miren no tiene me salieron muy muy fácil miren este también pues no recuerdo qué tiempo tiene que los puse aquí pero se me hace que mucho tiempo no ha de tener porque salieron fácil y aquí tengo mi otra maceta igual blanca donde los voy a estar poniendo ya le puse su mallita este es el aunión zumburs este yo siento que es muy delicado este aunión para mí porque este no no crece así muy bonito yo he visto otros que han crecido grandes y y este bonito si este no al principio si cuando recién lo compré tenía varios o sea era este uno solo pero con varios hijitos y ahorita este no sé qué le ha pasado lo tuve que decapitar porque este lo vi medio raro pero de ahí que los decapité miren no han dado más estos son los que fui decapitando y no me han dado más tan solo que que este le corto uno aquí el centro y ya para que dé más hijitos pero mientras no no te da más no te da más hijitos bueno a mí no sé por qué pero a otros he visto que sí que si les ha dado más hijitos pero si es este yo siento que es de mucho cuidado este este aunión voy a tener que este que a ver si le echamos tantito enraizante o no sé si ponerlo enraizante o no no sé qué pasa miren no tiene raíz no sé por qué pero bueno voy a ponerle humos de lombriz y espero que eso sí le le ayude y se crezca más bonito se crezca bonito y nos dé más nos dé hijitos o a lo mejor este le voy a tener que cortar ahí para que me dé hijitos porque les digo que no ha dado y tan bonito que es bueno y también le voy a estar poniendo agregando aquí este micorrisas pues este está bien no tiene ninguna plaga y no tiene nematodos es lo principal que no tenga nematodos le voy a poner más sustrato acá miren este cómo está el tallo chuequito pues espero que este cambio de maceta le sirva y se componga y con esto que le estoy poniendo pues se me ponga bonito que se porte bien porque yo lo estoy cuidando lo estoy chiqueando este cuando tiene varios hijitos se ve bien bonito los palitos los deshago y se van descomponiendo con el tiempo miren este no tiene raíz no entiendo por qué por eso no se ha desarrollado bonito yo creo porque le hace falta más raíz pero espero que lo que le estamos poniendo le sirva cuando ellos sacan más raíces eso es lo que hace que que la planta crezca y se ponga bonita pero si no tiene mucha raíz de dónde se va a nutrir la planta si no tiene raíz bueno pues así va a quedar este precioso y le voy a estar poniendo este piedrita de río ahorita le vamos a poner piedrita y ahorita vamos con este miren en esta maceta de barro de barro de talavera que hace tiempo se me quebró y la pegué miren en esta vamos a estar poniendo el onion el bitban ese onion bitban se lo compré a Anna's Plants en Estados Unidos pero déjenme decirles que voy a quitarle el sustrato primero un tantito voy a quitarle este sustrato un poco este se lo compré a ella hace tiempo ya va a ser un año que se lo compré pero saben que Anna's Plants tiene también un canal de youtube y vende suculentas ella no me lo no me lo mandó para acá queda queda este dicho aclarado que ella no me lo mandó para acá no ven a pensar porque yo en un video dije que lo había comprado con ella le compré dos el pingüish este y otro pero el otro se me murió miren esto se fue recuperando y déjenme decirles por qué qué pasó porque este cuando yo se lo compré pues una persona me hizo favor de pasarlo yo cuando fui a ver a mi hija a Tijuana yo se lo compré y esa persona se encargó de pasármelo para la que le pedí favor que me lo pasara a Tijuana pues porque saben que no es permitido pasar plantas de aquí para allá de allá para acá tampoco entonces este pues lo que pasó que donde estaba donde vive mi hija tenían unos perritos entonces no podía tener mis plantas antes iba yo y las plantitas las podía yo poner afuera en su patio en el patio de mi hija y pues no había problema las plantitas ahí estaban pero en el patio pero como después ya cuando fui tenían perritos los vecinos que ella tiene y esos perritos mordían las plantas entonces dijo mi hija que no mejor no lo sacara bueno pues no pensé esto yo con la emoción de pues andar con mis hijas y eso pues no no pensé de haber sacado las plantas y ponerlas arriba afuera tiene su lavadora mi hija de haberlas puesto por allá arriba en la lavadora y lo que pasa es que el tiempo que estuve las tuve adentro de mi en el cuarto las tuve en una bolsa no estaban envueltas las plantitas si les daba el aire pero en una bolsa de papel pues las plantitas que era no pues no estaban hacia la intemperie y se fueron humedeciendo y esta estaba hermosa preciosa bueno ahorita ya está bonita yo digo pero estaba preciosa llena llena sus 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 rosetas así preciosa y la pink wish lo mismo era un encanto ahorita ya la van a ver pues ya está bien pero cuando yo la traje hubieran visto yo ya no sabía si lloraba que dije no ya te calmas yo solita me me controlé y dije ya te calmas y ya porque pues así pasaron las cosas y no se podía hacer más verdad de le estoy poniendo micorrisas pero creo que ya me pase dije ya te calmas y pues no no las no pensé de sacarlas dije ya y pues si las empecé a este a estar cuidando acá porque si ustedes las hubieran visto no me acuerdo si tomé foto o no si les voy a mostrar creo que por ahí por ahí creo que si tengo unas voy a buscar una foto de cuando las traje acá cómo llegaron la esta es llega más o menos pero la pingüish estaba pero mal 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 miren esta yo la puse aquí bajo techo y se fueron las porque como buscaba la luz cuando vine no recuerdo qué fecha era estaba como los días nublados y entonces estaba aquí bajo techo y este se estaba como se fue para allá hacia un lado más porque buscaba la luz miren así está y de este lado miren entonces allá su lado es este su lado es este bonito pues porque se fue buscando la luz y si ya ahorita ya se compusieron de este ya saqué tengo varios ya cortes miren esas están pequeñitas ya para la para la venta y los voy a sacar a vender son muy muy como decir dejada yo digo que dejada porque no los he puesto no los he subido a la venta pero si ahí tengo saben que me equivoqué y en esta esta maceta que está más más chica y la otra está más grande en esta ahí aquí va el pingüish así que lo voy a sacar porque el pingüish lo quiero poner acá y este en la otra que está más grande igual es de talavera lo puse por aquí a un lado y este nada más lo vamos a sacar según yo iba a salir bonito bueno si si salió con el miren salió con el sustrato pero lo voy a vaciar porque ya aquí tiene este y le quiero cambiar el sustrato miren miren este precioso ese es el que le toca estar acá esta maceta miren que preciosos están las rosetas están de un color muy encendido y también no tiene mucha raíz no sé por qué pero bueno ahí van mientras estén creciendo las rosetas este ya le voy a decapitar también y voy a vender unos no le quiero quitar muchos pero si voy a estar vendiendo algunos de aquí le estoy quitando las hojitas las hojitas secas porque si tiene algunas hojitas secas por aquí y medio centrarlo bien ya salieron mucha mucha variedad de de los aunions a mi me encantan los aunions pero si son caros cuando recién salen son caros ya después ya van bajando de precio bueno este ya quedó ahorita le voy a estar poniendo igual la piedrita para que igual como recién lo puse para que va a tardar para que se agarre bien al sustrato y no se mueva entonces le vamos a poner unas piedritas pues yo según preparé mucho sustrato ya ya se me está acabando voy a tener que preparar más para este que tengo ahí miren justo para este miren y se acabó bueno le voy a estar poniendo aquí su humos de lombriz le revolvemos también le voy a poner la micorriza vamos a hacer espacio para poner nuestro agonio les digo que este está más grande entonces este está bien en esa maceta está más grandecita yo compré un juego de tres macetas de estas de de talavera hace tiempo pues las desocupé bueno en esta esta creo que no la había ocupado pero las otras dos si si las tenía ocupadas entonces así quedó este ya no le voy a poner más sustrato yo creo que así está bien bueno igual que ya se me acabó me falta todavía el ay me falta el otro de todas formas al final se los voy a enseñar bien lo que para ustedes es nada más media hora o 40 minutos para mí lo que preparo todo esto son horas porque que veo que voy a poner cual voy a estar trasplantando y ir viendo y que preparo el sustrato y que me falta esto y me falta el otro nombre si si me llevo mi buen tiempo acá le voy a estar moviendo el sustrato que tiene igual voy a revisar sus raicitas como están tiene muchas hojas secas fíjense que este me costó para estarlo cuidando porque no sabes si ponerlo más expuesto al sol o no ponerlo más expuesto al sol y si batallé un poco con él y puse unos al sol directo porque yo he visto unos que si los tienen a sol directo y se quema entonces lo tengo nada más este lo tengo en un lugar donde nada le da unas poquitas horas de sol de la mañana y pues ha ido más o menos creciendo pero ya se quebró una y le estoy quitando las hojitas secas también que tiene porque luego voy a echar muchas hojitas secas como esta tiene varias hojitas secas acá lo voy a estar poniendo en una maceta café que tengo acá a un lado miren en esta café voy a estar poniendo el li pat le pongo su igual el humus de lombriz suficiente y micorrisas este aunio ya me acordé que hace tiempo lo tuve que decapitar porque tenía nematodos hace tiempo y de ahí fue que me hice de varios saqué este las rosetitas como le fui cortando y ahí fue que fui haciendo varios y aquí veo que tiene cochinilla este una cochinilla tiene yo he visto que unos tiene sus las rosetitas bien bien este bien gorditas y este no los veo las veo muy delgaditas no sé cómo pues si están grandes las rosetitas pero como que las veo muy muy delgaditas no sé yo las he visto que en unos este no me acuerdo quién vi que lo tenía y están bien gorditas quiero que estén aquí todas así como está miren esas también chiquititas no han crecido mucho en en algunas sí le quité las raícitas este se rompió vamos a poner por acá después después de que eran poquitos pues yo nada más compré fíjense cuando yo lo compré creo una unos así bien poquitos ya me fui haciendo poco a poco de todos esos los fui reproduciendo miren ya se hizo bastante y este por hojita la verdad yo no yo no lo he no lo he reproducido por hojita siempre ha sido por corte hay unos aúneos que yo he visto que si lo reproducen por hojita yo no lo he intentado no si lo he intentado pero no se ha dado no se ha dado por hojita porque luego si se cae algunas hojitas y las pongo por ahí pero no no ha sacado no sacaron nada este pensé que estaba quebrado pero no está como nada más así como caído pero pero no este no está quebrado como que pensé que eran más aquí está un chiquito lo voy a poner una vez por aquí a un lado y este acá ya le ando tumbando las rosetas a ver si se da está bien chiquitito y esta la vamos a meter bien acomodando acomodando que entre bien no me voy a pasar como la lola que no estaba bien no estaba bien agrada el sustrato y se fue como secando secando porque y la ve yo como triste así seca como no se estaba hidratando para no ser tan largo el video miren este nada más lo saqué lo saqué de aquí de la maceta y lo revisé dije a lo mejor tienen hematodos porque miren quiero que vean como se ha estado haciendo chico no se yo pienso que ya le hacía falta cambio de sustrato aquí con el viento se cayó la maceta y se le quebró aquí uno y aquí está otro que se le quebraron sus bracitos este estaba grande bonito pero no se que les digo que se fue haciendo como pequeño entonces yo pienso que le hacía falta cambio de sustrato por el momento lo voy a estar poniendo acá porque yo quería otra maceta para él es que tengo una blanca pero como lo voy a estar poniendo allá abajo se salpica luego feo la blanca pero si no para ya no estarlo moviendo yo creo que si mejor lo dejo la blanca si lo voy a poner en la blanca miren este si está larguito vamos a ponerlo por acá ya se está haciendo tarde ya los pajaritos empiezan a buscar dónde van a ir a dormir oigan se escucha muy bonito el canto de los pajaritos que me acompañen acá bueno saben que no le puse humo de lombriz le voy a poner aquí y le voy a estar moviendo también las micorrisas ahí creo que la puse mucho voy a moverle así con la cuchara con las tijeras dijo así así quedó y le voy a estar poniendo rápido ahorita la piedrita y dios mío creo que se movió algo si es una lombriz lombriz no se que era era una lombriz creo no se que era creo era una lagartijita era que era una lagartijita y yo la agarré ya casi se está oscureciendo miren pero al fin terminé miren estas dos macetas son las de talavera miren que precioso se ve el onion pink wish y esto es super van iba a decir no esa es la un super van miren que bonito es le digo que está chuequito pero miren que bonito sus colores es el zumburs y este que le dicen rosa negra y el lily pad que lo puse en esta maceta café y este que se ve ahorita bien peloncito pero se los voy a mostrar me acuerdan me acuerdan que se los muestra para que vean como se va a recuperar como en unos 20 días ya iremos viendo resultados si que precioso es bien pues muchas gracias mis amigos por haberme acompañado hasta el final miren ahí se ven los onions aquí es donde pongo el celular se dobla y es donde lo pongo espero les haya gustado este video y les pido que me ayuden dando un like se suscriban si no lo han hecho y nos vemos hasta otro próximo video chao no y